¡Wow! El astrónomo británico Richard Carrington estaba observando la superficie del sol a través de su telescopio, cuando de repente notó algo extraño. Había dos parches de luz muy brillante y blanca. En 1859, la gente estaba afuera, trabajando en sus granjas, cosechando los frutos de su trabajo. La vida es diferente. Hay más naturaleza y menos tecnología. La ciencia se está desarrollando. Aún ni siquiera se ha inventado la bombilla. Se inventará en 20 años. En ese entonces, el astrónomo no sabía que estaba mirando lo que luego se llamaría el evento Carrington, la tormenta solar más grande jamás registrada. De hecho, esta fue la primera erupción solar que hemos visto y registrado, y pasaron tantas cosas. Las auroras, las luces del sur y del norte, fueron simplemente increíbles. Han sido más intensas en ese año que en los siguientes 160 años. Hasta ahora. Las auroras aparecen principalmente cerca de los polos de la Tierra, pero en aquel entonces, se podían ver estas luces en el cielo, cerca del ecuador y los polos. Se extendían por el cielo por todas partes, desde Australia hasta Canadá. Si estabas en los trópicos como en Panamá, Jamaica o Cuba, también podías ver auroras. Fue espectacular. Las ondas luminosas se elevaban hasta el cenit y algunas eran lo suficientemente grandes como para proyectar una sombra en el suelo. Y las coloridas luces eran realmente brillantes. Si estuvieras en Missouri en ese momento, podrías leer un libro a la luz atmosférica. Incluso después de medianoche. La luz era tan fuerte que los mineros de oro que estaban en las montañas rocosas simplemente se despertaron. Prepararon sus huevos con tocino y café sin más preguntas. Pensaron que el sol había salido en una mañana nublada, a pesar de que recién eran la 1 AM. Pero este estallido solar extremadamente fuerte también provocó interrupciones eléctricas desde Boston hasta París. Y las líneas de telégrafo. Había tanta electricidad en el aire que las máquinas de telégrafo podían enviar mensajes desde Pittsburgh a Nueva York sin baterías. En París incluso saltaban chispas de las máquinas de telégrafo. Y ahora aumentan los temores de que se avecine otra poderosa tormenta solar en 2025. Podría causar cortes de energía y apagones masivos, así como interrumpir el acceso a internet en comunidades enteras. Tal vez incluso durante meses o años. Hoy dependemos de la electricidad mucho más que entonces. No solo cuando se trata de aparatos en nuestros hogares, sino también en hospitales y otros lugares donde la tecnología es simplemente necesaria. La electricidad es esencial incluso para los alimentos, ya que necesitamos electricidad para almacenarlos. La necesitamos para nuestras cosas cotidianas como el trabajo y la comunicación. Otra tormenta solar tan fuerte como el evento Carrington podría causar billones de dólares en daños aquí en la Tierra. Dejaría sin electricidad hasta 40 millones de personas solo en los Estados Unidos durante varios años. Pero, ¿qué son las llamaradas solares? Son los eventos explosivos más grandes que suceden en nuestro sistema solar. El sol está hecho de energía magnética. ¡Bam! Cuando hay un estallido intenso de esta energía magnética es cuando ocurre un estallido solar. Esto arroja ondas enteras de energía que se mueven y viajan hacia afuera. Por supuesto, impacta en otros cuerpos de nuestro sistema solar, incluida la Tierra. Y cuando estas ondas electromagnéticas interactúan con el campo magnético de nuestro planeta natal, suceden algunas cosas. Primero, las corrientes eléctricas fluyen en la capa superior de nuestra atmósfera. Calientan el aire. Es como si la Tierra tuviera su propia manta eléctrica. Este es el escenario donde puedes ver impresionantes auroras sobre las regiones polares. Pero también es cuando las señales de radio y GPS se interrumpen. A medida que nuestra atmósfera se calienta, se hincha como un malvavisco. Esto agrega más resistencia a los satélites en órbita baja. Significa que a medida que la atmósfera se expande, empuja a los satélites hacia la superficie de nuestro planeta. También desvía pequeños trozos de basura espacial de su curso. A medida que las fuertes corrientes eléctricas fluyen a través de la atmósfera superior de la Tierra, también afectan las fuertes corrientes que fluyen a través de la corteza de nuestro planeta. Esto puede alterar los conductores eléctricos que están sobre la corteza, como las redes eléctricas. Forman la red que lleva la electricidad desde las estaciones generadoras hasta los edificios y los hogares. Y esto da como resultado cortes de energías en ciertas áreas y puede ser algo difícil de solucionar. Por ejemplo, esto sucedió en Quebec en marzo de 1989. Una poderosa llamarada solar estalló en el Sol. Poco después, otra explosión envió mil millones de toneladas de gas directamente a nuestro planeta. La gente de ahí experimentó un apagón de 12 horas. Solo un par de meses después, en agosto, estalló otra llamarada solar hacia nuestro planeta. Fue incluso más grande que la que ocurrió en marzo. Causó daños a los microchips en todo el mundo y dejó a Quebec en la oscuridad una vez más. Las llamaradas pueden ser más peligrosas para la tecnología que tenemos que para nosotros mismos. En invierno de 2022, una tormenta solar sacó de órbita a una flota de más de 40 minisatélites Starlink. Las tormentas solares a menudo ocurren al mismo tiempo que el Sol libera grandes burbujas de material solar, que conocemos como CME o eyecciones de masa coronal. Estas burbujas pueden tener miles de millones de toneladas de plasma, que pueden moverse a millones de kilómetros por hora. De esa forma, las tormentas solares disparan radiación mientras que las CME son erupciones de plasma. Las CME y las erupciones solares descargan partículas y radiación. Cuando golpean la parte superior de la atmósfera de la Tierra, forman ondas de radio. Las llamamos tormentas geomagnéticas. Forman nuevas corrientes y añaden energía a las redes eléctricas que suelen ser pasivas. Así amenazan con sobrecargarlas. Toma la electricidad que sale de tu enchufe de pared como ejemplo. Cambia de un lado a otro en aproximadamente 50 Hz. Según el país en el que vivas, las ondas de radio generalmente transmiten entre 85 y 105 millones de Hz. Los rayos gamma y los rayos X tienen frecuencias de hasta 50 quintillones de Hz. La radiación solar es la misma que usa tu teléfono como fuente de energía, solo que un par de miles de millones de veces más fuerte y un poco fuera de control. Los investigadores creen que una poderosa tormenta solar podría golpearnos en 2025. Estas tormentas alcanzan su punto máximo, que por cierto, pueden volverse bastante violentos cada 11 años. En su mayoría tenemos suerte porque nos pasan por alto, pero no podemos esperar que nuestra buena fortuna dure para siempre. Ahora tenemos alrededor de un 2 a 3% de posibilidades de que ocurra un evento a nivel de Carrington en esta década. La red eléctrica en cortocircuito no sería solo un problema de corto plazo, nos llevaría hasta 10 años recuperarnos de algo así. De esa manera, la humanidad podría retroceder casi 20 años si sucede. Todas esas partículas que explotan salvajemente podrían causar daños a nuestros satélites. Podríamos perder las comunicaciones de esta manera, sin televisión, internet o GPS. Estaríamos lidiando con una radiación muy, muy fuerte. Existe la posibilidad de que las personas enfrenten algunos problemas a largo plazo debido a esto. ¿Qué podría hacerle tal cantidad de radiación solar a nuestro ADN? Sobre todo, a los que no están protegidos por el campo magnético de nuestro planeta, como los astronautas. La humanidad puede intentar proteger internet contra la próxima gran tormenta solar. Lo primero que podemos hacer es proteger las redes eléctricas, los cables submarinos y los satélites para que no se sobrecarguen. Podríamos buscar métodos para predecir tales tormentas a largo plazo. Eso es difícil porque estas tormentas han estado corriendo durante millones de años y hemos podido registrarlas durante menos de un siglo. Además, la tecnología a la que afectan apenas tiene dos décadas. Por el momento, podemos observar la actividad de manchas solares, que son las manchas negras en la superficie del sol, que nos indican que es un área con alta actividad de plasma. Y al observarlas podemos predecir tormentas solares hasta dos días antes de que golpeen nuestro planeta. Pero no podemos seguirlas de la misma forma que seguimos a los huracanes. Con suerte, estaremos más preparados para 2025, para evitar un futuro sin internet. Aunque sería genial tomarse un descanso de las redes sociales. ¿No lo creen?